Buenos días, estamos en Buenavista Quindío Vamos a empezar Quindío, mi nombre es Juan Manuel Bueno, voy a hacer un chequeo en cámaras 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 Cuando le pongas y le da otra vez ahí Aquí le dan este rojito para que empiece a grabar Vamos a empezar la cuenta de 3 hacia el frente, listo? 1, 2, 3, vamos! 2, 3 e deير 2, 2, 4, 5, 6, 7, giờ 2, 2, 1, 3, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2 Relajado, feliz Terreno Acá le metieron al tren Oye, ese garrota es muy espectacular Y el producto que hay acá en el año que me han ganado Y el aliviar de casa y todo Bienvenido por tanto del lado Este carro Este es calcedor Ya el venido 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 Aunque no está muy fuerte Vamos a buscar la más adelante Cuando se escuche ese pinto Es porque vamos subiendo Es un ubicador Si me está subiendo Se lo van a elegir Vamos a ver El men Ya están pensando Estas personas están Estas personas están Están buscando Están buscando Están buscando Están buscando Están buscando ¿Qué es la vista muy bonita? ¿Qué es la vista muy bonita? ¿Qué es la vista muy bonita? Sí, hace un rato parte de acá Es un rato de palestrita Es un rato de palestrita Es un rato de palestrita Normalmente no está frío aquí Pero no está tan rato de palestrita Normalmente es más templo y clima Ahí a la derecha Hay una comunidad en Belachamil La derecha Suspende la derecha Suspende la derecha Suspende la derecha Y más continúe más arriba esta Es un rato más de grande ¿No fue tan agradable o qué? No, yo voy a caer Para atrás Hay una otra ofensión Vamos a ver con esta casa Y la derecha de la derecha De la derecha de la derecha Va a ser más de 18 mil No podemos ver que esa es la derecha A la derecha No hay otra dirección No hay otra dirección La derecha 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 Ya estamos viviendo la derecha Así es como sea, buena esta leonada, ¿qué tal? ¿Bacano? ¿Bacano? ¿Qué es eso? ¿Bacano? ¿Bacano? Perfecto, papá, muy bien. ¿Qué tal estuvo, Juan? ¿Le gustó? Mucho. ¿Bacanísimo ese vuelo, papá? ¿Bacano? ¿Bacano?